El mejor que habrá jamás El poder que hay en Pokémon Es Pokémon, hazte con todos Es mi destino, mi misión Es Pokémon, tú eres mi amigo fiel Nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todos Sí, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon Hazte con todos Hazte con todos Pokémon ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!